Buenos días. Son muchos los seres humanos que han tenido que ver con el monasterio medieval de Pelayos de la Presa, cuyo nombre real es sabido, es Santa María la Real de Valdeiglesias. Aparte de que uno de los más importantes sea don Álvaro de Luna, que fuera condestable y maestre de la Orden de Santiago, amén de ser considerado por la historia como el válido del rey de Castilla, Juan II, que sin embargo fue quien le condenó a muerte, son muchos otros los personajes que son importantes en la vida del monasterio. Dentro de la importante labor repobladora que se llevó a cabo en la transierra castellana desde mediados del siglo XII, se crearon varios monasterios e iglesias, además de este al que me he referido, en el Valle del Alberche, casi todos dedicados a la Virgen. Santa María del Fundo, en Burgondo, Santa María del Tiemblo, Santa María de Tórtolas. En este contexto hay que encuadrar la fundación por el rey Alfonso VII de este monasterio de Santa María, la Real de Valdeiglesias, más conocido en la actualidad como el Monasterio Medieval de Pelayos de la Presa, en 1150, fecha temprana dentro de la repoblación de la zona. Hay en Pelayos de la Presa unos personajes muy poco conocidos, sin perjuicio de los que fueron y lo son a lo largo de la historia. Me refiero en este caso concreto a las ardillas. Incluso hay un camping que sin duda alguna en su honor se llama la ardilla roja. Y como no están afectados por ningún virus ideológico, voy a utilizar como nexo de continuidad de lo que a continuación se va a exponer. Según la breve relación de la fundación del monasterio, debida a la pluma de Fray Bernardino de Sandoval, es efectivamente en 1150 cuando Alfonso VII otorga privilegio para que se constituya un monasterio benedictino en principio para que recoja a los monjes desperdigados cuyas ermitas están dispersas por el conocido como valle de las iglesias entre las gentes importantes en los círculos de mayor rango que rodeaban a los reyes de León. Asimismo, conviene recordar que es en 1085-1086 cuando Alfonso VI invade y conquista Toledo para los reinos cristianos con lo cual la zona fronteriza entre Al-Ándalus y los reinos cristianos en la península ibérica se sitúa más al sur del sistema central, al norte del cauce del Tajo y más concretamente en la margen derecha del alberche. En este marco geográfico y en el espacio histórico comprendido entre la batalla de Alarcos y la batalla de las Navarretolosa va a discurrir esta historia contemplada con los ojos de una ardilla roja que nacida en lo que hoy se conoce como el terreno rústico de Pelayos. de la presa asistió como espectadora privilegiada de hechos y de situaciones que han condicionado la génesis y la evolución imaginada, por supuesto, de personas nacidas en la transierra ibérica en unos tiempos en que los enfrentamientos de almohades, almoravides y bereberes como invasores con los iberos turdetanos, vaceos lusitanos, etcétera como autóctonos e invadidos dieron lugar a la más o menos pacífica convivencia de los integrantes de un colectivo de personas que convivían en un territorio al amparo de ideologías religiosas tan dispares y a la vez con tantos lugares comunes como el cristianismo el islamismo y el judaísmo se trata de uno de los ascendientes de esa ardilla roja que se lleva y se entiende más o menos con Lucinda un ser vivo no humano de raza canina y mestiza que convive con el autor de estas líneas recuerdo de tiempos pasados que no son ni mejores ni peores que los actuales sino simplemente diferentes pues en una de las conversaciones que sostienen casi todas las mañanas las mañanas de junio me refiero porque las de los meses anteriores no invitan a sostener ninguna conversación ya que sopla un viento frío que hace bajar los termómetros con mucha frecuencia por debajo de los 10 grados pero sigamos con la historia porque la de aquella mañana fue antológica yo creo que la ardilla está pendiente de cuando salimos de casa porque es como un reloj apenas nos acercamos al gran pino que hay en la casa que hace esquina al camino angosto con la calle de San Julián cuando la amiga de Lucy está bajando por el tronco con la misma facilidad que nosotros avanzamos por la calzada pero esta vez algo debía de pasar porque bajó más deprisa que de ordinario y enseguida se pusieron a cuchichear las dos un ladrido de los cariñosos de Lucy y un frenético movimiento de la cola fueron contestados por su amiga con un acercamiento que casi impedía que yo pudiera escuchar su conversación se refería esta a una historia sobre el coro del monasterio que resumida se queda en lo siguiente según contaba la ardilla habían estado unas personas consultando el tumbo de Valdeiglesias en relación con el coro y lo que soltó de un tirón fue que al parecer un tal Ponz había escrito allá por 1787 una carta a Juan Antonio Ceán Bermúdez autor de un diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España publicado en 1800 y reimpreso en 1965 en el que se recogían parte de los datos que había en los archivos del monasterio en relación con la sillería del coro que había construido Rafael de León y que por todo el conjunto se pagaron 24.921 reales y medio más otros 3.300 que fue en lo que se realizaron las mejoras realizadas pero resultaba que había habido un error porque incluyendo los azulejos que pavimentaban el coro la cosa se disparó hasta los 27.603 reales mientras se había asegurado que a León se le pagaron 24.921 más 300 ducado de mejoras es decir un total de 28.221 reales y medio eso llamó poderosamente mi atención así que cuando volvimos a casa del paseo matinal me puse a huronear en internet hasta localizar el libro y lo encontré se trata de un volumen escrito por el profesor Rodríguez Quintana en 1991 y editado por el Instituto Provincial de Investigación y Estudios Toledanos de la Diputación Provincial de Toledo como es evidente claro allí estaba la historia en las páginas 69 a 75 incluyendo dibujos y planos pero también encontré en la página 71 el siguiente párrafo conocidas estas vicisitudes interesa especialmente hacer una comparación entre la descripción que Ponce y Zeón hicieron en San Martín de Valdeiglesias y la que nosotros mismos podemos realizar sobre el estado actual de la sillería en primer lugar estos historiadores hacen referencia a una circunstancia muy particular de la obra se componía de dos órdenes de sillas dispuestas una frente a otras solo unidas por un atrabado de intel sobre el testero que al igual que los pies quedaba abierto hoy en cambio presenta una colocación más tradicional pues las sillas se alinean a lo largo de los tres muros cerrados del coro y luego continúa describiendo las diferencias que existen entre lo que había construido para Santa María la Real y lo que se había instalado en la catedral de Murcia por eso resulta un tanto extraño el dibujo que se ha hecho para servir de información recientemente no se ajuste a lo que su tiempo realmente existió en la nave central de la iglesia cuando el monasterio estaba en sus mejores momentos pero quizá lo más importante no sea esto sino lo que Javier Pérez en Vidbamba escribió en relación con los conflictos que surgieron derivados de acontecimientos que si bien fueron de por sí trascendentes para los hechos históricos ocurridos en la península ibérica fueron cruciales para la comarca de la Sierra Oeste dado que el monasterio cisterciense de Valdeiglesias cercano a Madrid se asentaba en un área de economía preferentemente silvopastoril como se va a reflejar en lo que sigue y no fue ajeno a la decadencia de los siglos 14 y 15 marcada como se sabe por el signo de la encomienda la diferencia entre los abades perpetuos y los abades comendatarios ha dado lugar a numerosa bibliografías sobre la forma actual de estos abades pero que de para otra ocasión tratar el tema fundamentalmente porque huroneando más en internet en la tesis doctoral que el profesor García García Martín hace sobre la cuenca del Alberche se dice que el monasterio de Valdeiglesias como elemento articulador del territorio y dentro de la importante labor repobladora de la transierra castellana que se produjo desde mediados del siglo XII fue o es por mejor decir un poco desconocida su evolución histórica porque ha sido objeto de escasos estudios en profundidad y muchos de ellos tenían un carácter anecdótico en mi opinión esto es bastante importante sobre todo en los momentos que estamos viviendo así que en próximas entregas y de una manera sencilla y fácil voy a procurar llevar al conocimiento de la mayor parte de las personas la verdadera importancia que tuvo tiene y ojalá tenga en el futuro lo que hoy conocemos como el monasterio medieval de Pelayos buenos días yo y y